muy buenas chicos aquí otro vídeo más entonces chicos aquí estoy estoy aquí para grabar unos nuevos sonidos si nuevos sonidos se acuerdan que yo agregue que ya saben a los ya saben menos agrega si se iba a grabar ese vídeo pero no lo hice fue bueno chicos ya entonces entonces habrán nuevos sonidos para que puedan divertirse ok ya dejamos de carcajadas y empecemos con el vídeo hola chicos soy yo de nuevo no nos había visto estaba por aquí explorando y yo estoy en la puerta ya estoy a la puerta 39 y voy a llegar a la parte de sí bueno que es para cambiar la puerta de dirección no sé es que no sé qué no sé qué cosa pero qué es eso no sé qué no sé qué... no sé qué es eso y que es ese acoso que está pasadísimo no sé qué es eso me sé... yo Vuelo ¿Qué pasó? Tiene error seguro Voy a hacer la siguiente puerta Vamos a pasar Vamos a pasar Uy Vamos a pasar Vamos a pasar Otra Hasta la siguiente habitación No, no, es cald ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Salva. ¡El salve! ¡Suéltame! La puerta. Bueno chicos, hasta aquí queda el video Suscríbete, dejo mucho like Y compártelo si quieren más ver mis videos Completos como este Chao y nos vemos en el próximo Video